Así es que ahora tenemos esta fracción, 2 tercios, y los invito a ustedes para que pausen el video y piensen en fracciones que puedan representar el mismo número, es decir, que sean equivalentes. Ok, asumiendo que pausaron el video y que ya pensaron por su cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, 2 tercios y lo vamos a representar visualmente. ¿Por qué? Eso implica que yo tendría un entero, el cual dividiré en 3 partes iguales. Pensemos que estas son las 3 partes iguales. Esta fracción nos indica que de esas 3 partes iguales tendremos 2, y para diferenciarlas las voy a marcar con este aerosol amarillo. Ok, tenemos entonces estas 2 partes de las 3 partes iguales dibujadas. Ahora que tengo este cuadro y que ya lo hemos dibujado, lo voy a copiar y pegar 2 veces para que podamos crear diferentes fracciones equivalentes. Si yo quiero hacer una fracción equivalente, lo que veré es que otras fracciones pueden representar la misma superficie que tenemos ya marcada en estos 2 tercios. Si pusiera una línea horizontal que divida cada una de estas 3 partes en 2 partes iguales, ahora, ¿cuántas partes tendré? Tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tendré 6 posibilidades, de las cuales tendré dibujadas en color amarillo o coloreadas. 1, 2, 3, 4. Con esto podemos decir que 2 tercios es equivalente a 4 sextos. ¿Lo ven? Es exactamente la misma superficie la que hemos manejado, simplemente lo que hicimos fue dividir cada uno de estos tercios de manera horizontal y con eso tener 6 posibilidades de espacio, de las cuales 4 están dibujadas. Vamos a hacer lo mismo de este lado, pero ahora en vez de dividir con una línea horizontal, haremos 2 líneas horizontales. Y de esta manera cada uno de esos tercios estará dividido en 3. ¿En cuántas partes iguales tengo ahora dividido este rectángulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora tenemos 9 posibilidades, 9 partes iguales, de las cuales ¿cuántas están coloreadas o dibujadas en color amarillo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 de esas 9 partes, con lo que también podemos decir entonces que 6 novenos es equivalente a 2 tercios y a 4 sextos. ¿Cómo funciona esto en una recta numérica? Voy a colocar una recta numérica lo más derechita que pueda, donde nos enfocaremos del 0 al 1. Y bueno, se puede ir más allá, ustedes ya lo saben. Vamos a representar cada una de estas fracciones dentro de nuestra recta numérica para que veamos si aplica la equivalencia. El primero nos indica que tenemos 2 tercios. Eso nos dice que del 0 al 1, que será nuestro primer entero, tendremos dividida nuestra recta numérica en 3 partes iguales. Veamos 1, 2. Donde nos dice que tenemos 2 de esas terceras partes recorridas, así es que avanzaremos 1 y 2. Aquí quedará 2, voy a cambiar el color. Aquí nos quedará 2 tercios. Este será nuestro marcador. Vayamos con la siguiente fracción. Tenemos 4 sextos. Este 6 nos implica que nuestra recta numérica entre el 0 y el 1 estará dividida en 6 espacios iguales, así es que lo colocaré con anaranjado. Y dividiremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestra fracción marcada con color anaranjado quedará en 4 de esas 6 partes. Así es que nos vamos 1, 2, 3, 4. 4, justo queda en el mismo punto donde teníamos los 2 tercios. Colocaremos aquí 4 sextos. Finalmente nos iremos con esta fracción, 6 novenos. El 9 implica que del 0 al 1 hemos dividido en 9 partes iguales. Colocaremos eso con otro color, ¿qué les parece el azul? Entonces, si este es 1 tercio, estos son 2 tercios y estos son 3 tercios, vamos a dividir en 2 cada uno de ellos. Tendremos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemos dividido del 0 al 1 en 9 partes iguales como lo indica nuestro denominador. Vamos a contar entonces 6 de esas partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y efectivamente volvemos a quedar en la misma posición de la recta numérica donde teníamos el 2 tercios, el 4 sextos y ahora tendremos 6 novenos. Con esto podemos comprobar que 2 tercios es una fracción equivalente a 4 sextos y 6 novenos. ¡Nos vemos en otro video!